Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario y estudio de la Torah, Parashat Be'alot Ha' Esa es la porción que estamos estudiando según el ciclo de Israel, nosotros esta semana Así que es lo que vamos a comentar en esta oportunidad Una Parashat que sigue a la de Nazo, que era la más larga prácticamente de la Torah Y aquí nos habla de un artefacto muy conocido que es la Menorah Que por cierto en la tarde vamos a hablar un poco de ello en el estudio de la Menorah ¿Qué es lo que nos dice la porción esta semana? Dice Así comienza la Parashat Que diría algo así como Habla Aarón y diles ¿Cierto? Bueno, para que les diga Cuando enciendas las lámparas, las Neroth Allí Cuando enciendan las Neroth Lo harán, ¿Cierto? Lo harán de esta manera, etc. En esta Parashat, ¿Cierto? Nosotros tenemos varios temas Uno tiene que ver con el encendido de las lámparas Otro tiene que ver con Tomar, ¿Cierto? A los Leviim Los Levitas Y purificarlos O Dedicarlos O mecerlos ¿Cierto? Como utiliza la palabra en hebreo Tenufah Hacer un mecimiento Una dedicación Como cuando Llevamos, ¿Cierto? En Shavuot Los panes Llevaba los dos panes Ahí se hacía una Tenufah Un mecimiento Pues esto también se hizo Con los Leviim De tal manera, ¿Cierto? De apartar a los Leviim Entonces, de alguna forma El Eterno ordenó apartar una luz Para él A través del encendido de la menorá Y a su vez también Apartó a un grupo Dentro de Israel Para hacer una luz, ¿Cierto? En medio de Israel Los apartó ¿Cierto? Dijo, estos son míos Uno podría decir, bueno La luz del Eterno O el Eterno lo llena todo Pero había una luz Que él pidió encender en particular Aunque uno dijera Bueno Si nosotros ponemos al lado Esa luz Junto a la del Sol No sería nada Pero realmente El punto, ¿Cierto? La Torah muchas veces Nos trae Es que hay cosas que se santifican Se apartan Se dedican Es siempre bueno consagrar El Eterno pidió consagrar ciertas cosas Ciertos tiempos Ciertas personas Ciertos momentos Ciertos artefactos Ciertas luminarias Todo, ¿Cierto? Para enseñarnos A nosotros también Que es necesario Como por ahí nos comentaba Natanael En algunas parecidas anteriores Aprender a valorar el tiempo Puesto que nuestro tiempo En este mundo No es ilimitado Y si no consagramos el tiempo Si no consagramos vidas Nuestras vidas Un artefacto Algo Con lo que Trabajamos Lo que utilizamos ¿Cierto? Difícilmente Podamos servir al Eterno Si no somos capaces De apartar ¿Cierto? Algún momento Para Él Y el servicio a Él Se debe hacer de una manera Excelente ¿Cierto? Entonces tenía Aquí la menorada Tenemos los Leviim Perdón Tenemos la Torá ¿Cierto? Tenemos los Leviim Y luego ¿Cierto? Se les dice Que ellos son los tomados Dentro del pueblo de Israel Por sobre los primogénitos ¿Cierto? Porque ellos también Fueron los que no Cayeron en el pecado El Jeta Egel Que se le llama El pecado del Becer Así hicieron ¿Cierto? Consagraron A los Leviim Ellos también se purificaron Dice a sí mismos Lavaron sus ropas Y se presentaron También así Delante Del Eterno Para hacer Su ministerio Y ellos tenían Que tener Veinticinco años Hacia arriba Para poder entrar A cumplir el servicio Y el ministerio En la tienda Dice en el Ogel Moed En la tienda De reunión Hasta dice En los cincuenta años Se jubilarán Un ciclo Aquí uno podría Decir Bueno y como Moed Tuvo cuarenta años ¿Cierto? Digamos Podríamos decir En el ministerio Porque estos son Los veinticinco Aquí tienen menos Lo cierto Es que también Esta para allá Nos habla Si bien No lo usa Como justificación O razón Nos habla También de la De los problemas Que tuvo Moed Para administrar Digamos Al pueblo La comida Bebida Quizás Las diferentes necesidades Que ellos tenían Como personas Como pueblo Y Lamentablemente Para Moed Esos cuarenta años Probablemente Si ya tenía canas Se les cayeron Todas las canas Si no tenía Le salieron Todas las canabias Y por haber Lamentablemente Sufrió bastante ¿Cierto? Contradicciones En cuanto a lo que Él hacía Le hablaba Al pueblo Lo que había que hacer Y las acciones Del mismo pueblo Y las palabras Del mismo pueblo Que muchas veces Eran contrarias A lo que realmente Se estaba tratando De hacer Entonces Lamentablemente Hay un Moed Tuvo que Pasar días Difíciles Complejos Y lo cierto Es que es bueno Siempre hacer una labor Dedicada Apartada Pero No siempre se puede Dar el 100% Y Moed De ahí Hasta el día De su muerte Siempre trató De dar El máximo Pero esa carga No es fácil De llevar para todos De hecho Moed En esta paracha Insista Al Eterno Bueno Esta carga Es muy pesada Realmente Para mí Es lo bueno Repartir la carga Cierto Como decíamos La semana pasada Llevar las cargas Unos de otros Y los Levim También Hacían una carga Y entre todos Cierto A lo mejor Si hubiese un solo Levita Claro Hubiese tenido que Trabajar toda la vida 24 7 prácticamente Descansar Poco Como Moshe Pero la idea Siempre Llevar las cargas Unos de otros Así como unos trabajan Otros Aprenden Otros se jubilan Otros ingresan Y así Hay una armonía En esto Porque la carga Es difícil Sobrellevar Cierto Las demandas Y necesidades De toda una nación Complejo ¿Por qué? Siempre uno Quiere sobreponer Sus intereses Sus necesidades Por sobre las Del colectivo Esto sobre las Del resto Pero siempre Los que gobiernan Toman decisiones No individualmente Sino Sobre los colectivos Y no Hacia las personas Individualmente Esa contradicción O ese Diferente Enfoque Es lo que muchas veces Produce Estos problemas Quizá ya Como que entramos En tierra derecha Al tema De Lo que les quería Compartir Pero realmente Este es el gran problema Cada uno demanda Sus necesidades Y que son únicas Y particulares Muchas veces Las demanda A las autoridades Cierto Autoridades políticas Autoridades Cierto Legales Jueces Políticos Por ejemplo Autoridades policiales Que hagan su trabajo Pero Ellos No velan Por uno Individualmente Sino que tienen que velar Por algo general Y en ese algo general Siempre se pierde Siempre se pierde En el que no se puede cumplir A la necesidad De cada quien ¿Cómo podemos suplir eso? Le pediremos Tendremos un salvador Una persona Que esta persona Si va a suplir Nuestras necesidades Y lo que cada uno Necesita ¿Confiaremos En una persona Para esto? ¿O confiaremos En el eterno? ¿Para quién? ¿Quién nos conoce Desde Desde el principio De la creación? Ya conocía Todas las cosas Nos conoce De toda la vida ¿No es a él A quien Debemos pedirle Que cumpla Nuestras necesidades? ¿O debemos Quejarnos Contra el mundo Porque no las cumplen? ¿Y es más Quejarnos contra Dios Porque él nos cumple Nuestras demandas? Bueno Aquí están Los grandes problemas Cierto Que ocurrieron En los días antiguos Son los problemas Que siguen ocurriendo Hasta el día de hoy No es algo Cierto Que podamos Llegar y superar De un día Para otro No es sencillo Poder Sobrepasar Cierto Y cumplir Las expectativas De todos Es difícil ¿No? Así como Una autoridad Un presidente Gobierna Sobre todo La nación Pero no Sobre cada individuo A lo mejor Sí pero no Porque no nos conoce No conoce A todas las personas Imposible Cierto Esto solo Podemos dejarlo Dios Que él si conoce La necesidad De todas las personas Bueno Esta para allá También Nos habla Del Bueno Un segundo Pesaj Cierto Para aquellos Que no hayan podido Por razón Que estaban de viaje Razón de fuerza Mayor Que no hayan podido Celebrar el Pesaj Les da una fecha Especial Pero no Justifica ahí A los que Pudiendo hacerlo No lo hicieron Sino a los que Verdaderamente No podían hacer El Pesaj Ya no es No es como que Ah bueno no pude Lo hago en la otra fecha Era cosa específica Ok Porque el Pesaj Era Prácticamente Lo que unificaba Al pueblo de Israel ¿Cuál era la experiencia ¿Cuál era la experiencia Nacional que tuvieron Ellos Todos De las que cada uno De ellos Participó Aquí volvemos Como a lo que estaba Mencionando El Pesaj No fue una Memoria histórica Que cada cual Recordara A lo mejor Porque lo estudió En el colegio Porque alguien Le dijo Eso pasó En la historia Sino que cada uno De ellos Vivió el Pesaj Cada uno De ellos Participó De ese momento Estuvo En Egipto Vieron Las señales Compartieron De esa mesa De Pesaj Y fueron Librados De la muerte Y luego Fueron Liberados De la esclavitud Cada uno De ellos No No se trató De una memoria Colectiva Simplemente Que De la cual Nosotros tenemos Como hoy día A lo mejor Un uso de la razón Porque ahí está escrito Porque ahí pasó Sino que ellos La experimentaron Por lo tanto Ellos supieron De primera fuente Que el que atendía Sus necesidades Era El Eterno El Eterno Bendito sea Su nombre No El Eterno Nos fue Un Nos fue como Un gobernante Que les dijo Al pueblo Yo los voy a sacar A todos De la esclavitud Pero en aquella Liberación Muchos murieron Muchos quedaron En el camino Atrás Cuando hoy día Nosotros tenemos Personas Que a lo mejor Nos hablan Nos dicen Yo voy a hacer Todo esto Yo les voy a dar Todo esto Pero resulta Que para dar eso Tengo que quitarle A esto otro O a lo mejor Para yo hacer esto Tengo que dejar Atrás a muchos En la historia Muchos han dicho Bueno vamos a conquistar Tal cosa Pero a costa de La muerte de muchos No todos Llegan a participar De la gloria No todos Llegan a participar En el fondo De la victoria Del beneficio Muchos se tienen Que sacrificar Pero cada uno De ellos vio Que ninguno De ellos Se sacrificó Sino que fue El eterno El que los llevó Por todo el camino Los sacó Hizo las señales Y a cada uno De ellos Por cada familia Los sacó de Egipto De Mitzrayim Es decir Eterno no es un Dios Que se preocupa Solo del colectivo Sino De cada uno De ellos Y el colectivo Lo ve como a uno Solo porque se preocupa De cada uno De ellos Y a nadie Dejo atrás Hoy día cuando A lo mejor Muchos ponemos O depositamos Confianzas En personas Bueno También el mundo Se trata De confianza Las personas No conocemos Las necesidades De todos Así como un hijo Un padre No conoce Todas las necesidades De sus hijos Porque por más Que a lo mejor Se esfuerce En trabajar Sobre ellos En algún momento El hijo le dirá O la hija Me faltó esto Y los padres Quedaran Pero yo traté De darte todo Pero igual Me faltó esto El eterno No es así Y el conoce Todas nuestras necesidades De nuestros corazones Como se ordenó En las parashitas Anteriores Dice Seú Edros Vené Israel Alzad Las cabezas Levantad Ciertos Las cabezas Haced un censo Cuenten A todos los hijos De Israel Cada uno De ellos Cuenta Todos valen Delante De él El eterno Así se comporta Con nosotros Y a cada uno Nos tiene Contado Y considerado Qué tan grande Puede ser el pecado Por ejemplo De la De la murmuración Como lo vemos En esta Para allá El eterno Cierto Habló Al pueblo Les dijo Celebrar La Pascua El Pesaj Les habló Desde la nube Del fuego Levantaba eso Los hacía partir Llevar de un lugar A otro Permitió que se hicieran Las trompetas Para convocar Al pueblo A una sola Ok Luego Ciertos Se partieron Fueron en viaje El eterno Los acompañaba Pero Murmuraron Y venían Las murmuraciones Imagínense Entre medio Dice Humá Adonai Bellafutsu Y veja Lo que cantamos Cierto Levántate Adonai Sean esparcidos Tus enemigos Cuando el pueblo Se movía Conforme a la voluntad A la nube A la columna De fuego Cierto Dice que Moshe Cuando se movía Moshe decía Levántate Adonai Sean esparcidos Tus enemigos Huyan de tu presencia A los que te aborrecen Y vuelve De tu Señor A las millares De millares De Israel Es decir Tú eres El que realmente Nos considera Y te vuelves A nosotros A cada uno De nosotros Aunque seamos millares Y el mismo Que está con nosotros Está en el fondo A favor de nosotros Contra todos Los que nos aborrecen Porque el que aborrecía A su pueblo A cada uno de ellos Lo aborrecía a él Por eso Huyan de tu presencia Los que te aborrecen Levántate Adonai Y sean esparcidos Tus enemigos ¿Por qué uno podría decir Que eran sus enemigos? ¿No eran acaso Enemigos de Israel? Porque a quién querían Contra a quién Querían pelear Israel Cierto O cuando Israel Fuera a conquistar la tierra Iban a pelear Contra Israel No contra Dios Pero dice Levántate Adonai Y sean esparcidos Tus enemigos Tus enemigos Los que te aborrecen Porque a cualquiera Cierto Que tocaba a uno De los hijos de Israel Aunque sea uno solo Estaba contra Dios Aborrecía a Dios Era enemigo de Dios El que estuviera Contra uno de ellos Yeshua nos dice Cierto Cuidado con hacer caer A cualquiera De los pequeñitos Cualquiera de los que Está ahí partiendo Ojo con hacer caer A alguien Porque el Eterno Nos considera A todos Incluso a los que Son nuestros enemigos Cuentan aquí Como enemigos Él Wow Cuántas promesas Cuántas cosas Pero el pueblo Comenzó a quejarse En la adversidad A oídos De Adonai A oídos De Adonai Dice Uno diría Bueno pero Dios Dónde estaba Dios Como oídos De Adonai Que no tiene orejas Pero oye Mejor que nadie Obviamente Él oyó Todas las palabras Y dice Y dice La Torah Vayeji Aam Emit Onenim Y sucedía Que el pueblo Se quejaba Y la palabra Haam El pueblo Es como Otra expresión Es que usa la escritura Cuando dice He aquí el pueblo Que haré A este pueblo Es como Al contrario De lo que Alguno A lo mejor hoy día Se usa mucho El pueblo Como que el pueblo Cierto Es lo bueno Es la parte Como Buena de la gente El pueblo En realidad En la Torah Se utilizan varias palabras Para decir Congregación Pueblo Y la palabra Más decente Por así decirlo Es la palabra Adat La congregación Ellos son los que están reunidos Los testigos Adat viene de ser testigo Todos los que están reunidos Por una sola causa También utiliza la palabra Cajal Que es una asamblea Reúne Dice En muchas oportunidades Reúne al pueblo Pero Cuando usa la palabra Pueblo Finalmente es Este pueblo Que hace tales cosas ¿Qué haré con este pueblo? Está hablando de una manera A veces la Torah Cuando se refiere a esto Una manera Negativa Cuando se refiere a este pueblo Es como ¿Qué haré con este? Este pueblo perverso No quiero oír mis palabras Pero cuando la Torah Utiliza la palabra Mi pueblo Es diferente Porque ahí dice Mi pueblo ¿Cierto? Deja salir a mi pueblo Dice Cuando dice Cierto Por orden del eterno Moshe A Faraón Deja ir A mi pueblo Aquí dice El pueblo El pueblo hace esto El pueblo hace aquello El pueblo quiere una cosa El pueblo quiere otra ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Nadie sabe lo que quiere el pueblo El pueblo quiere esto Por su voluntad Los que saben Quién es el que verdaderamente Atiende a sus necesidades Porque el pueblo Que se queja Desconoce E ignora Y mejor dicho Hace la vista gorda Y habla en contra del eterno Porque considera que no existe Es casi Casi como Casi Cierto Llegando al ateísmo No considera que Dios Puede atender sus necesidades Ese es el que se queja Casi Como Alguien que no cree En Dios Pero aquel Que es su pueblo Sabe que Él Es su Dios Sabe Quién es el que atiende Sus necesidades Y ese obviamente No se va a quejar Y ahí está El punto Cierto De la queja Que ayer igual Algo se habló Cierto En esta para allá Respecto a esto Una queja insólita Llamó el estudio De nuestro Satanael Una queja insólita Hoy día Cierto Estamos en una Generación Donde Hay libertad de expresión En la mayoría del mundo Hay lugares donde no se puede Y hay Diferentes tendencias En cuanto a la libertad de expresión Hay quienes Defienden la libertad de expresión Censurando algunas cosas Y hay quien defiende La libertad de expresión Dándole eso La libertad de expresión A cualquiera Incluso si los dichos Son fuertes Pero está en su derecho A expresarse En tanto que No transgreda la ley Porque si pasa la ley Esa libertad Se transforma En algún delito En algún problema Pero en algunos lados Es que cada vez Se persiguen más Las ideas Y hay ciertas Personas De hecho Esto es propio De los gobiernos Más tiranos Que cuando Se persigue La libertad De pensamiento Que todos Que todos Tienen que pensar De una manera Y pensar De otra manera Es malo Bueno Ahí estamos Cercanos A pensamientos Más tiranos ¿Cierto? Opresores Pero hoy día Nosotros tenemos Y nosotros podemos decir Con toda propiedad Me imagino Cada uno Tiene derecho A expresar su opinión Yo opino Yo opino tal cosa Yo opino esto ¿Por qué? Porque tenemos derecho A opinar Si Lo entendemos Como un derecho Tenemos un derecho A decir lo que pienso Tengo derecho A decir A expresar Lo que yo quiero Y de hecho Nos gusta muchas veces Opinar Hablar sobre Diferentes cosas Incluso sobre Lo que Hacen otras personas ¿No? Estamos Hemos aprendido A ser una Generación Digamos Muy Opinadora Muy habladora Que no se calla Ante Prácticamente nada Y eso hace También que nuestra Generación sea muy Crítica Porque Si vemos un problema Inmediatamente Criticamos Esto está malo Pero ¿Quién habla De los buenos? A veces es difícil Hablar de las cosas Buenas Porque Generalmente hay más Como sinergia Es como Es como una ¿Cómo decirlo? Las personas Se conectan Mucho mejor Cuando hablan En contra de algo Y se conectan Más rápido Que cuando hablan A favor de algo O sea Pruébelo usted Hoy día En las redes sociales Hable contra alguien A lo mejor Va a haber un montón De gente Que opina como usted Y le va a Estar de acuerdo Porque tampoco le gusta Tal cosa Pero hable a favor De alguien A lo mejor Le van a decir Tonto E iluso ¿Cómo le crees? Hace esto 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 Y así estamos Nuestra sociedad Y la expresión Más grande De esa sociedad Quizá Lo que se vive Es Twitter Es Twitter Que es donde La gente Tiene La libertad Para hacer Y decir Publicar Lo que quiera Casi Últimamente Con alguna Censura más Pero Un poco de ello Y en esta Para allá Vemos como Esa Crítica Esa murmuración Y ese Incluso Hiper Criticismo Ya una crítica Exagerada Insólita Como decía Nuestro hermano Prácticamente Llegó al pueblo A una situación Donde tuvieron Que probar La ira Del Eterno La ira Hoy día De hecho Pensémoslo De una manera Porque de hecho La Torah dice Que en su furor Él los consumió Hoy día Tal vez Nuestra murmuración Nuestra crítica Y nuestras ganas De cambiarlo todo Pueden destruir Lo que hemos Creado Lo que hemos Hecho De manera Muy rápida Pero el pueblo Israel Tenía Al Eterno Porque la única Forma en el fondo De corregir Una mala crítica O una murmuración Injustificada Es Frenándola De golpe Es como Realmente La lación Es hablar Mal de otros La murmuración Es muy difícil De parar Y de frenar Si usted Dionó algo Que es una murmuración Probablemente Va a llegar De aquí A la otra esquina Del mundo En menos De lo que usted Piensa Puede ser incluso Hasta famoso Por alguna murmuración Vemos En la televisión Como hace años Surgieron estos programas Que se dedicaban A perseguir Murmuraciones Hablar Unos de otros Personajes De acá Personajes Acá Este hizo Este hizo Esto Otro Pero como Eso no pasaba antes Claro Siempre ha pasado El problema Es que ahora Se está exponiendo ¿Cierto? Y la sobre Exposición A la crítica Realmente Nos puede llevar A destruirnos Lo que incluso Hemos construido Porque Lo que busca En el fondo La crítica No es construir Es deconstruir Desarmar Lo que está hecho Para volver a hacerlo De la manera En que Él quiere Pero hay un Problema Con esto ¿Cierto? De hecho Esto está en boga Digamos Dentro de los Parámetros De la De las nuevas Tendencias Más progresistas Incluso Digamos De la sociedad Este es el punto Se le llama Deconstruir Por ejemplo La figura Del hombre De la mujer Deconstruir Al hombre Para decir No No solo Él es un hombre También hay otras Personas que pueden ser Hombre Deconstruyen La figura Para armarla De nuevo Y darle Más categorías Eso es lo que Pasa hoy día Y eso es parte De las tendencias Que hoy día existen ¿Cuál es el problema Con esto? Si cada uno Tiene su propia idea Tiene su propia opinión Tiene su propia manera De ver el mundo Si cada uno Empieza a deconstruir Todas las cosas ¿Cómo vamos a construir Algún conjunto después? Si cada uno Quiere algo diferente Este quiere esto Este quiere eso Este quiere esto Y todos queremos Cosas diferentes Nadie se pone de acuerdo ¿Cómo se puede llamar Un pueblo Así Pueblo Si ninguno Está de acuerdo Con el otro Y todos quieren Cosas diferentes Y este lo quiere ahora Este lo quiere después Este lo quiere de esta manera Este de otro ¿Cómo puede llamarse A eso Un pueblo? Es más ¿Cómo puede llamarse eso? Mi pueblo Dice el eterno Si mi pueblo Cada uno está En sus propios Quehaceres En sus propias Necesidades Buscando cada uno Lo suyo propio Y no busca Lo mío ¿De qué sirve De construir Si en realidad No estamos construyendo Nada juntos? Al final Esa deconstrucción Desarmar algo Termina Si no se arma Algo mejor O igual De bien Destruyéndose Y lamentablemente La unidad Del pueblo Era frágil Por esto Porque cada uno Murmuraba Tenía sus necesidades Decía esto ¿Pero cómo no comíamos Allá mejor que acá? ¿Qué cebolla? ¿Qué verde? ¿Qué aquí? ¿Qué pescado? ¿Qué esto? ¿Qué esto otro? Entonces a lo mejor Estaba el team pescado Y estaba el team cebolla Habían unos que querían pescado Y ahora no había pescado Pero hay otros que decían Bueno no me interesa el pescado Pero quiero cebolla No hay cebolla aquí ¿Qué podemos hacer? Y aunque uno crea Que el latrano Está planteando De que todos los que murmuraban Estaban unidos Lo más probable Es que no estuviera Ninguno unido Con el otro Sino que lo único Que los unía Era El deseo De volver atrás El deseo De volver a Mitzrayim O sea Ni siquiera estaban unidos Para decir Queremos pescado ¿Por qué no le pedimos Al eterno pescado? Queremos disfrutar esto ¿Por qué no le podemos Pedir a él? No Volver atrás Esa era la solución Es decir No avanzar No a lo mejor Proponer algo No deconstruir Mi necesidad Para a lo mejor Ahora decir Bueno señor Construye Una balsa A lo mejor Levanto un río aquí No Volver atrás Retroceder Todo lo que hemos avanzado Prácticamente Prácticamente ¿Cómo puede llamarse Eso un pueblo? En realidad Cada uno Quiere cosas diferentes Nadie se pone De acuerdo con el otro Eso es realmente El pueblo ¿Qué haré yo Con este pueblo? Dice la Torah Que realmente Nadie sabe Lo que quiere O a lo mejor Todos saben Lo que quieren Pero nadie sabe Lo que quieren todos Porque todos Quieren cosas diferentes Y cómo podemos Solucionar problemas Infinitos Ese es el gran problema De hecho Que se estudia En la economía Por ejemplo Un dato Hay necesidades Infinitas Porque cada uno Tiene gustos diferentes Porque cada uno Quiere cosas diferentes Piensa diferente Pueden haber Múltiples Incluso infinitas Formas de suplir Necesidades Si uno quiere Plantear derechos Para cada necesidad Individual De las personas Tendríamos que Plantear Infinitos derechos Y para plantear Infinitos derechos Tendríamos que Luego ¿Cómo vamos a financiar Esos infinitos derechos? Pues no hay No hay recursos Para eso Porque si una persona Pudiese suplir Sus propias necesidades Pues lo haría Ella misma ¿No? Yo quiero esto Quiero esto Quiero esto Pero no tengo ¿Qué tendría que hacer? Bueno le saco al otro Para yo tener No hay otra alternativa Si ninguno de ellos Puede suplir Su propia necesidad Bueno saquémosla Al otro Terminamos siendo Egoístas Resentidas Muchas veces Entonces Cada uno Tiene su necesidad Eterno Las conoce todas Eterno pidió También Un orden Pidió ser Un pueblo Constructivo Que cada uno Tiene algo Que decir Que reclamar Pable ¿Qué le dice a Moshe? Moshe mira Nómbrate Seténtanse No van a venir Todos a ti A decirte Todas estas cosas Día y noche O sea Pobre Moshe Le iba Le zumbaba Allá la cabeza Con tanto reclamo Nombra personas Para que vayan Solucionando las cosas Porque si Nos sentamos A escuchar Las necesidades De cada uno Todo el día Nos pasaríamos Toda la vida Escuchando Lo que cada uno Necesita Y la pregunta Es cuando Se trabaja Para llegar A ello Cuando construimos Todos Un nuestro Pueblo Nuestra comunidad Nosotros Nuestra familia Para llegar A tener esas metas En que momento Nos ponemos A decir Bueno Vamos a llegar Hacia allá Apuntemos Cada uno Sigue Con sus propias Necesidades Reclamando No vamos A ningún Lado Lamentablemente Cuando hay Más escasez En el mundo Cuando hay Más pobreza Cuando hay Más necesidad Más inflación Por ejemplo La gente Tiene cada vez Más necesidades Cada vez Hay más murmuración Más crítica Porque nos faltan Cosas Pero a no Todo le falta Lo mismo A alguno Le faltará Para uno Al otro Para otro Y así Como solucionamos Todo Difíciles Tiempos Que se vivieron Que se viven Y se seguirán Viviendo Por eso Tenemos que asegurarnos De saber Quien es el que Realmente puede Atender nuestras necesidades El que Realmente Nos conoce El pueblo Se quejó Y dos El eterno Los yo El eterno Y ardió Su ira Y encendió En ellos Fuego Y los consumió De los extremos Del campamento La única forma De parar Es un golpe De realidad En el fondo Entonces tiene un hijo Y el hijo Le dice Yo quiero Esta cosa Cómprame esto Cómprame esto Yo quiero esto Tengo esta necesidad Tengo esta necesidad Tengo esta necesidad Y sigue Y sigue Y sigue Y no para Y no para Y no para Y sigue Y sigue A lo mejor Hay padres Que tienen Podrían decir Bueno Haz esto Y yo te premio Con esto Ok Pero hay padres A lo mejor En familias Que no tienen Y si el hijo Quiere Y quiere Y quiere Y no tienen Para darle Se puede hacer La única forma De parar Esa necesidad Es que sencillamente El niño Pare con esa De pedir Tal cosa Porque no la va a tener No hay manera De que la tenga De dársela La única forma De parar La sobrecrítica O el hipercriticismo O la La murmuración Es pararla De frente Porque hay cosas Que son insólitas Como decía nuestro hermano Es insólito Muchas veces Lo que se demanda Lo que se pide Lo que se quiere Porque nadie Está dispuesto A trabajar Para que eso Se alcance Pero todos Quieren que eso Se tenga Es insólito Y eso Es lo que Termina pasando Entonces Cuando un niño Quiere 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 Algo Y los padres No tienen Es insólito Que siga Aunque se le explica Aunque se le diga Y sigue Y sigue Eso se le llama Ser rebelde Con Tomás En el fondo Se llega A la rebeldía Y la rebelión En el fondo Es desobediencia Y el ser Con Tomás Es Confrontar O sea Ni siquiera Es desobedecer Se llega A desobedecer Y a confrontarlo El orden Establecido Terminamos En el caos Donde todos Quieren No solamente No están de acuerdo No quieren seguir Lo que está Del orden Sino que quieren Destruirlo En eso termina El exceso De murmuración Exceso De crítica Cualquier parecido A la realidad Mera coincidencia En realidad Esto pasa Ya ha pasado Muchas veces En la historia Y pasó Y lo leemos Aquí en la Torah ¿Qué pasó Con ese pueblo? Imagínense Si ese pueblo Seguía Y seguía Y seguía Murmurando Murmurando Todo el pueblo Se iba a contaminar ¿Cuál fue? La respuesta Para frenar eso Dice que El fuego Del eterno Los consume Como cuando Un padre Una madre Ven una Que los hijos Tienen Una pataleta Como le llamamos Nosotros ¿Cierto? Empiezan a llorar Empiezan a darse vuelta Y no paran Lo único es Castigo Para frenar Esa necedad Así Muchas veces Se aprende Y el pueblo Enfrentó esto En 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 numeradas Ocasiones Lamentablemente Se quejaban Por Todo Moshe intercedió Expuso Ante el eterno Porque tenía Una carga Muy grande ¿Cómo voy a suplir La necesidad De cada uno De ellos? Todos quieren Algo diferente Que estos Quieren pescado Que estos Aquí Que estos Allá Que Sable ¿Cómo voy a Yo Dar con Todo? El eterno Le dice Les daré Tranquilo Les voy a Dar Nómbrate Tú A 70 Varones Dentro Israel Empiecen A atender A solucionar Algunas Cosas Que de Verdad Sean Necesarias Y el resto Tranquilo Les daré Carne Hasta que Les salga Por las Narices Aquellos Rebeldes Y Contumases Vino La ira ¿Cierto? El eterno Si hay un El eterno Dice que Es tardo Para la ira Y grande Misericordia Pero si hay algo Que acelera Su juicio Y su ira Es la murmuración Eso es lo que Vemos aquí En la Torah ¿Cierto? Lento Para la ira Grande Misericordia Parú Vaya a murmurar Va a ver Que en realidad No es tan así Porque esto es lo que Acelera Su juicio La murmuración Cuando todos Empiezan a quejar Y que todo está mal Aunque no esté tan mal Pero todos empiezan a decir Que está todo mal La destrucción Se acelera En el fondo Si ya hay decadencia La decadencia Llega antes Lamentablemente Esto pasó Con Israel Y a lo mejor Muchos de ellos Podían haber entrado Haber llegado Un poquito más cerca De entrar de la tierra Siquiera eso En cada murmuración En cada queja Hay un grado Como dicen los sabios De ateísmo Como les mencionaba ¿Por qué? En el fondo Es como negar La existencia Del eterno Es como decir Él no ha hecho bien Las cosas Dios no me dio Lo que yo necesitaba Dios no hizo bien Las cosas En cambio Si yo estuviera a cargo Yo sí me daría esto Y sí tendría Tengo el derecho A tener tal cosa Si yo fuera Dios Tendría este derecho Yo tendría Esta necesidad cubierta En el fondo Es eso Si yo fuera Nadie dice así Si yo fuera Dios O hay quien Quizás lo diga Pero realmente La murmuración Es eso La queja Si yo fuera O si yo Fuera otro Es que yo debería Tener eso Tengo que tener Tengo el derecho De tener esto ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que tener Ese derecho? ¿O quién dice Que hay que tenerlo? No sé Podríamos decir Bajo un consenso Bueno Todo esto Debe ser un derecho Ok Veamos después Cómo Hacemos para que Cada uno Lo pueda obtener Cómo ha pasado A lo largo de la historia Que muchos derechos Ciertos Se han construido En base a las necesidades De los colectivos De las personas Pero por qué Cada cosa que uno Necesita Tiene que ser Un derecho Propio Yo debería Tener esto Y como no lo tengo Tengo envidia O codicio O si no Destruyo lo que el otro Tiene O digo Y exijo Que yo tengo Que tener eso Y hay que quitarle Al otro En el fondo Estamos diciendo Dios nos hizo bien Las cosas Dios para Dios Yo debería tener eso Hay un grado Detrás de la murmuración No creer en Dios Como decía Hermano ayer Parte cierto De no creer en Dios Parte de no tener fe La fe es saber Lo que el hizo Con nosotros Como fuimos testigos Porque cada uno De los hijos de Israel Estuvo en Egipto Fueron testigos De cómo el Eterno Suplió todas Y cada una De sus necesidades Cómo después Ellos mismos Estaban pensando O incluso Se les pasaba Por la mente O hablaban De que Le faltaba algo Cuando ellos sabían Que cuando más Le faltó Y le faltaba algo El Eterno Todo se los dio Insólito Falta de fe En el fondo Negar a Dios Y creerse Dios Y creerse Que puedan hacer Mejor las cosas Que Dios mismo Si nosotros Fuéramos Dios Haríamos mejor Las cosas ¿Se acuerda usted De esa película Del Jim Carrey Que Es como el Todopoderoso Una película Que sale hace años Que Un personaje Cierto Dios le da En el fondo La autoridad Y la responsabilidad De ser Dios De tener las mismas Atribuciones de Dios Entonces él dice Ah Genial Voy a decirle A todas las personas Les voy a cumplir Sus sueños Y le llegaban Ciertos los mensajes Como de oraciones De la gente Por correo Empezaba a leerlo Empezó a leer Y se le llenaba Y se le llenaba Y se le llenaba Y se le llenaba De necesidades Empezó a volverse loco ¿Qué hizo? Aceptar a todo Aceptar a todo Aceptar a todo ¿Y qué pasó después? Salió a la calle Estaba todo destruido ¿Por qué? Como un millón de personas Se ganó La lotería Todos consiguieron cosas Que el trabajo aquí Que aquí Que allá Y al final Era todo un desastre Porque no se puede Suplir las necesidades De todos Imagínate Si alguien quiere Y desea Que no haya más Planeta Tierra Porque hay personas Que incluso Yo he escuchado Que no quieren eso Ojalá se destruyera El mundo O se destruyeran A los seres humanos Somos los que destruyen Este mundo De hecho Este lugar Donde pasó esto Se le llamó Kiriat Arba Si no me equivoco Que significa Como el La Como ¿Cómo se llama? La tierra El pozo De los deseos Si no me equivoco Así se le llama En ese lugar En la Torah Era como el lugar Donde Todos clamaron Que tenían Alguna necesidad Y algún deseo Y en realidad Fue su propia perdición No se puede Suplir las necesidades De todos No se puede Hay que priorizar Hay que ser ordenado Hay que ser un pueblo Organizado No hay que cada uno Demande sus propias cosas O sea Podemos tener cada uno Nuestros propios Intereses Deseos Gustos Pero no podemos pasar Por encima de todo Ni pensar que es un derecho Que yo debería tener esto Imagínense Los padres Que los padres viven esto Cuando tienen hijos Y un hijo quiere esto Y el otro Dije Quiere esto Otro Y yo quiero Mi pieza solo Y el otro No yo quiero También mi pieza solo Pero hay a lo mejor Una pieza ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos? No se puede Dos camas No ya Un camarote Bueno ¿Cómo la hacemos? No se puede O van a comprar Una casa más grande Para suplir La necesidad del hijo No se puede No se puede Pablo nos dice En la Libro En la carta A los corintios Más estas cosas Sucedieron como ejemplos Para nosotros Para que no codiciemos Cosas malas Como ellos codiciaron No seamos codiciosos Codiciemos el bien Como hemos estudiado En alguna oportunidad El atributo de la Envidia Y la codicia Que dice Lo sabes Que el mundo Se mueve por envidia Yo veo que el otro Logra esto Yo también quiero eso Pero puede tener Un sentido bueno Yo veo que el estudió Yo también quiero estudiar Codiciemos lo bueno No lo malo Que ellos codiciaron Y también nos dice En la carta filipense Haced todo Sin murmuraciones Ni contiendas Haced todo Sin murmuraciones Ni contiendas Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna Y perversa En medio de la cual Resplandeceis Como luminares En el mundo ¿Cuál era el problema De la generación Incluso de Pablo? La misma que hoy día Que la gente Hacía cosas Murmuraban Se peleaban Unos con otros Para conseguirla ¿Qué dice Shaul? Todo Sin murmuraciones Ni contiendas Para que seáis Irreprensibles Porque siempre La persona Que trata De conseguir Y saciar Sus deseos Sus necesidades Y lo quiera A toda costa Va a pasar En algún momento Que va a tener Que ser a costa De alguien O va a tener Que hacer algo A lo mejor Porque tiene Tanto deseo De tenerlo Que no está bien hecho Está sobre la ley O que a lo mejor Tuvo que pasar A llevar a alguien O hizo algo A escondida Para conseguirlo ¿Qué dice Shaul? Para que seáis Irreprensibles Sencillos Humildes ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es humilde Es el que está También contento Con su porción Esa es la persona feliz Humilde Es sencillo Sabe cierto Que el eterno Le ha provisto De todo Eso es ser humilde Eterno Pero ve Por lo tanto Yo no me creo Más De lo que soy Ni me creo Menos De lo que soy Soy humilde Porque sé Que es lo que Él tiene para mí Porque sé En el fondo Que es lo que Él me ha dado Y no estoy Empujando Queriendo que el eterno Me dé más Es lo que Él me ha dado Soy humilde No tengo Una imagen Mayor De la que debo tener Ni menor Humilde Sencillo Eso es lo que me ha dado Eso es lo que soy Gracias a Él Eso es lo que era Moshe Moshe no andaba ahí Pidiéndole al eterno Por el mejor micrófono Para hablarle al pueblo No El monte A lo mejor Con una llanura Más amplia Para hablarle al pueblo O a lo mejor Vestimente O O quizás Que sabe quién Dame lo mejor No Persona humilde Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En esa generación Está hablando de su generación Pero también Puede estar hablando La nuestra Sin mancha Dice Porque para ser reprensible Es eso Ser sin mancha Como un sacrificio Vivo Porque Hay una generación Que no quiere En el fondo Sacrificio hacia Dios Que no quiere el orden Que no quiere que todos Estemos mejor Sino que quiere que Lo que ellos quieren Se haga Quieren deconstruir Lo que Otros han construido Para que se haga Conforme a lo que ellos quieren Generación maligna Y perversa En medio de la cual Resplandeceis Como luminares En el mundo Una menorá ¿Cierto? No tenemos que hacer nada Con murmuración Ni con tienda Una cosa es cierto Dar un consejo Humilde Constructivo Como lo hizo Yitro Yitro, ¿cierto? El suegro de Moshe Cuando le dijo Moshe Bueno, ponte Personas que estén a cargo Una cosa es dar un consejo así Y otra cosa es decir Está todo mal ¿Cómo es posible Que tú estés solo aquí Haciendo todo esto Todo el día? No deberías Otra cosa es sugerir Mira, tú haces esto Y no haces esto En cambio Por eso dice Sin murmuraciones Ni con tiendas Entonces a veces Muchas veces Le tratamos de hablar A una persona Pero le hablamos Con murmuración En vez de ayudarla No es que alguien me dijo Que aquí Tú hiciste tal cosa En vez de decir En algún momento Te pasa esto Te falta esto Mira, cuenta conmigo Para hacer tal y tal cosa Es sencillo, ¿no? O hay personas Que intentan remediar Las situaciones Con contienda ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo esto? Para aquí y callar Que dice Pablo Sin murmuraciones Ni con tiendas Para que seáis irreversibles Y sencillos En medio de una generación Que no actúa De esta manera Así seréis Resplandeciente Voluminales en el mundo ¿Queremos ser luz En el mundo? Alejémonos De la murmuración Como dice el Salmo ¿Quién es el Hombre que desea vida? Que codice a días Para ver el bien Guarde su lengua del mal Labios O su boca De hablar Engaño Ame la paz Y sígala Eso Es lo que nosotros Debemos Apuntar Todos nuestros días Están llenos De cosas buenas Cosas malas Todos los días Pasan cosas Justas Que nos desagradan Y todas las personas Tienen cosas buenas Tienen cosas malas De una u otra forma De verlo Si nos concentramos Solo en las cosas malas Que cada situación Tiene O que cada persona tiene Nos vamos a pasar Toda la vida Criticando al resto Enojándolos con el resto Y la vamos a pasar Muy mal Porque todo el tiempo Nos vamos a Haber enfrentado A situaciones Que no nos gustan Y nos centramos En ellas Si Seguimos teniendo Espíritus Tan críticos Tan críticos Siempre Contra todos Y contra todo Vamos a amargar Nuestras vidas Grandemente Lamentablemente Pasará eso Si no actuamos De una Por manera Tenemos que empezar A vivir en el Agradecimiento No hay otra forma Ser sencillos Humildes Y agradecidos Saber Todo lo que nos dio El eterno Conoce cada una De nuestras Edades Porque He de reclamar Entonces al mundo A la sociedad A Chile A los políticos Al país Que no tengo esto Que esto Que esto Otro Es cierto Que podamos participar De todo esto Que mencioné Pero ojo Porque Puede que Nos estemos Quejando De algo Que en realidad Estamos quejando Y tenemos que Tener cuidado Realmente Estoy agradecido Por lo que Él me ha dado Si tengo Alguna necesidad Estoy Pidiendo su Respaldo Para solucionarla Simplemente Me quejo Está todo mal ¿Por qué no Le pido a él Mejor El pescado Si quiero Algo de cebolla O si quiero Un poco de zapallo Que tenía allá O sea Yo sé Que todo lo que Me has dado Hasta aquí Ha sido suficiente Pero el eterno También dice La escritura Que conoce Los deseos De nuestro corazón Y por supuesto Que él está Totalmente Cierto Dispuesto A cumplir Nuestras peticiones Nuestros deseos De corazón Como decimos Las bendiciones Cumplas tú Los deseos De mi corazón Y los de todo Israel Para bien Para vida Para paz Y así sea Él los puede cumplir Claro que sí Pero qué corazón A él le gusta Un corazón constrito Humillado Humilde Sencillo No un corazón Orgulloso Egoísta Que critica a todo A su lado Un corazón humilde Un corazón que realmente Le busque a él Y que busque Las cosas sinceramente Un corazón agradecido ¿A quién le cuesta Ayudar a alguien Cuando esa persona Tiene un corazón agradecido? Fácil Ayudar a alguien Que agradece Pero a alguien Que no agradece Dice El eterno El eterno vela Por cada uno De nosotros Puesto que sí No seamos Como esa generación Él Fuimos todos testigos Fueron todos Y cada uno De nosotros Ha vivido Su experiencia Que en adelante Sepamos Cuán grande bendición Tenemos En el fondo Porque todavía Hay promesas Que están ahí Por cumplir Y que estoy seguro ¿Cierto? De que él Será La sana realidad En nuestra vida Realmente tenemos Que Vivir ¿Cierto? Agradecidos No murmurando Viendo todo lo que Él va haciendo A nuestro alrededor Para bien Como dice Shaul Todo es para bien También eso es para bien Todo es para bien Que sea así Nuestra mirada No que todo es para mal Que todo está mal Todo es para bien Que el eterno nos ayude Y nos bendiga a todos Shabbat shalom